Como se puede ver, viajar es algo muy común para los vascos. Sin ir más lejos, Mikel Ugarte está volviendo de Londres a su pueblo, Onyarby, donde sus amigos le esperan con los brazos abiertos. Me han dicho que es ese, el autobús que viene del aeropuerto, pero no puede ser, ahí solo hay una vieja y el pedazo mari... ¡Hey, mates! ¡Mates! Oye, thank you por venir a buscarme. Y perdón por haber llegado tan late al arrival. ¿Qué te ha pasado? Ah, no me digas, has perdido una maleta y te han vestido con la ropa que tenían en objetos perdidos. No, no, this is my ropa, my style. What the hell are you talking about? ¿Qué? ¿Qué dices? Oh, sorry, sorry, perdonad, es que se me escapan algunas expressions en inglés. Ya sabéis, se me habrán pegado de estar viviendo en Londres. ¿Cómo que estar viviendo? Pero si te fuiste a hacer un cursillo de inglés de 15 días. Sí, pero que 15 days, unbelievable. Yo iba con la idea de hacer el cursillo, sí, pero estando en Candom descubrí un poco my way of life, ¿no? Y ahora soy cool hunter. ¿Cómo lo decís aquí? Sí, cazador de tendencias. De hecho, me parece que aquí voy a tener mucho trabajo. Lots and lots of work. Me encanta, me encanta. Pero hijo, si no tienes cama. Mamá, las camas están totalmente out. ¿Tú te crees que en Candom tienen camas? Please, ma'am. ¿Y la mesilla? ¿También has tirado la mesilla? Don't speak about that mesilla, mamá, por favor, qué horror. No, si que pongas la habitación a tu gusto no me parece mal. Lo digo porque la mesilla te habíamos dejado un poco de dinero para cuando volvieras. ¿Dinero? Ya bueno, el dinero está totalmente out. ¿Y cuánto habéis dejado? 600 euros. Caramba, parece decir Miquel. Ay, qué paciencia. Como la que tiene Miquel, al que le está costando un poquito encontrar trabajo en Onyarby como cazador de tendencias. Afortunadamente, hay alguien dispuesto a ayudarle. A mí la verdad, lo que hace mi hijo me parece una chuminada. Pero a la pescadería le hacen falta unos arreglitos. Y como a él le gusta esto de la decoración, pues yo le pago un dinero y él, a ver si me la decenta un poco. Mira, Miquelcho. Mike, mamá, le llamo Mike. Te lo he dicho five times. Mike, mira, yo lo que quiero hacer es un poco lo que es reforma. Había pensado poner esta parte de aquí toda de formica. Formica, what the hell, ¿tú te crees que la formica se ha llevado alguna vez en Candom? Pero qué pesado con la Carmen esa. ¿Y qué más dará lo que lleve esa chica? Mira, prefiero no discutir contigo. Hazlo como a ti te dé la gana. Va a quedar super stylish. Hombre, a mí me gusta. Pero la verdad, yo hubiera dejado el nombre de pescado surrutia. Nada, ese nombre era el antitrend. Fish Club es un marketing concept más redondo. More round. Hombre, la verdad es que no deja de entrar gente. Además vas a tener tu razón en eso de que el mundo de los pescados ha cambiado. Ha sido poner esto y solo entran hombres. Y todos preguntando si tengo género asiático. Y claro, yo de Asia nada. A mí todo me viene del Cantábrico. Amá, wait a second. Luego me piden unos pescados más raros, que si lesbos, que si lluvia dorada. Y yo la única dorada que conozco es la de toda la vida. Eso sí, muy educados porque siempre me llaman madame. Amá, igual mejor te ponemos la barra de formica, ¿eh? Lo estoy pensando y tampoco está tan... out. Miquel triunfaría como interiorista de Puteches.